Muy buenas a todos chicos, Rikul habla, continuamos hoy con Resident Evil Remastered, estamos con la campaña de Chris, el capítulo 3, bueno, la cosa acabo aquí, en esta habitación, en la parte de abajo de la mansión esta, perfecto, pues, a ver, vamos a ver, cogimos esta llave, lo último que hicimos, muy bien, pues nos toca ponerla, vale. Bueno, la cosa se va a complicar un poco, un poco, por no decir bastante, porque no hay munición, estamos sin munición apenas, tenemos una bala de escopeta y ninguna de la pistola, así que habrá que, bueno, investigar, a ver donde hay más munición, porque vamos, con tan poca munición, esto va a durar muy poco. A ver, donde se ponía la llave esta, creo que iba colocada en la planta de abajo, vamos a ver, la planta de abajo que, casualmente, aquí, en esta puerta, se podría acceder directamente, de la forma más rápida, a ver, si el zombie nos deja, por cierto, vamos a ver. Vamos a ver, este zombie no está muerto, realmente, ahora sí, vale, vamos a ver. Venga, sigue mirando ahí el espejo, tío, venga, vamos. Hostia. Se ha levantado, tío, ¿en qué momento te has levantado? A ver, creo que era aquí, ¿verdad? Sí, aquí está la llave verdadera, la cual, al cogerla, se activa una trampa, la cual, para quitarla, pues, se debe meter la llave falsa que hemos cogido anteriormente. Esta, vale, bueno. Y, bien, pues, cogida esta llave, ya podemos empezar a abrir más puertas. Vamos a ver por cuál empezamos, porque había unas cuantas. Por ejemplo, vamos a intentar abrir la que está en la parte de abajo, donde está el piano, chicos. Esto del piano con Chris, bueno, va a ser un poco diferente, ¿vale? No va a ser tan rápido. El hecho de, bueno, tocar la melodía que Jill tocaba en ese momento con las partituras, pues, aquí va a ser un poco diferente, ¿no? Va a ser un poco diferente porque, para empezar, Chris no toca esa melodía que Jill tocaba, ¿vale? Digamos que, bueno, tenía un acompañante que era Rebecca, a la cual, bueno, supongo que la conoceremos ahora en cuanto intentemos, digamos, ¿cómo decirlo? Tocar esa melodía, pues, en ese momento aparecía este personaje, Rebecca, que, por supuesto, pues, solamente era aquí con Chris. A ver, era en este pasillo al final, ¿verdad? ¿Hay un zombie por ahí? No. No hay zombies por la costa, muy bien. Vale, a ver. Lo que sí supongo que habrá que coger... Vamos a ver por qué no está esto tan claro. A ver, un momento. Habría que mezclar... Sí, porque la partitura estaba aquí detrás, pero estaba incompleta. Habría que coger otro... Otra hoja y combinarla con esto. Otra partitura, ¿verdad? A ver. Bueno, está completa. No. Vale, partitura incompleta. Sí, pues, hace falta igual que con Jill, pues, buscar esta... Esta otra partitura, chicos. Así que... Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! Un segundo, un momento La puerta que está aquí abajo se podía abrir A ver Ah, no Vale, hace falta otro tipo de llave La llave del casco, nada Vale, pero la que sí se podía abrir era la que estaba aquí arriba ¿Verdad? Donde estaba... Que por cierto, no sé si con Chris también estaba en lanzagranadas Que era esta, me parece Esta sí, vale Pues es lo que no sé Es lo que sí Aquí, pues supuestamente está igual el lanzagranadas Aunque creo que no Aquí las únicas armas que no estaban disponibles con Chris Eran, bueno, justamente esta, el lanzagranadas Al menos en la versión original No sé si aquí pues la habrán incluido Pero... Vamos a ver Que va a ser que no Era... A ver Vale, sí, efectivamente no tiene nada Vale, parece que ya lleva muerte un rato No tiene nada Vale Bueno A ver, ahora viene Bueno, una parte importante, ¿no? Si vamos hacia el final A coger lo que haya Que creo que hay plantas Plantas verdes Pues... El tío este se levanta Pero... Vamos a dejarla ahí Porque... Además no hay apenas espacios Si fuera munición todavía, pero... En fin Nada, me da vuelta Nada, me da vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que a partir de aquí, pues creo que sale más veces Pero bueno A ver, la forma más rápida para llegar ahí Es por la parte de arriba, vale Bueno Como en el caso de Jill, chicos Y bueno, tardamos más de 5 minutos Aproximadamente en buscar el suero y dárselo Y regresar hasta donde estaba Richard, pues este muere Muere irremediablemente Vale Ahí va el zombie este, tío Ándale ahí a la mierda ¡Hostias! Joder, qué fuerza tienes, tío ¿Esto es un zombie o esto qué coña es? Es un zombie, creo Va a romper la puerta, chiquillo Hostia, ha salido Un zombie, sí Joder, tío Qué fuerza tienes Vale, a ver Aquí está el suero Pues vamos a cogerle Vamos a dárselo rápidamente Para ayudar Para colaborar En que no se muera Lo bueno de esto De coger el suero Aunque, bueno Luego Richard muera Si tardáis más de Bueno, aproximadamente 5 minutos Un poco más Richard morirá Pero Lo bueno es que en el combate Contra las serpientes Si os envenena Si os está una mordida Pues podéis utilizar el suero Para curaros vosotros mismos, ¿no? Porque en este caso La serpiente nos dejaría en veneno Y como en esta parte No hay plantas azules Que es lo que supuestamente Cura el veneno, ¿no? Pues con el suero Ahí podríamos hacer Una curación rápida Del veneno De hecho la descripción No, pero no dice lo que hace Bueno Pero es eso, ¿vale? Si la serpiente Pues tenéis el suero disponible Y os muerde Pues lo usáis Y os recupera Del todo ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que querías. Gracias. Te voy a dar un disparo ahora, Richard. Llegué ahí. Aquí. Llegué. Es un radio. Llegué... No está bien. Solo está inconsciente. Rebeca, no está seguro aquí. Vamos a llevar Richard a un lugar más seguro. Sí. Richard está bien, Chris. Debería recuperar pronto. Muy bien. Richard necesita a ti ahora. De pronto que Richard sea mejor. Veremos después de ti. Rebeca, ¿estás bien con la arma? Sí. Bien. Voy a continuar mi investigación. Cuidado. ¿De acuerdo? Ok, gracias, maja. Venga, ya te puedes ir. Muy bien. Tiene un arma. Pero Chris es tan tonto que no sabe ni pedírsela. Porque estamos en munición. Y un arma ahora nos vendría de perlas, ¿no? Con un poco más de munición, pero bueno. Vale, un trofeo. Muy bien. Retrasando lo inevitable. A ver. No me muerdas, tío. ¿Por qué me muerdes? ¿Qué te echo yo? Me voy a desinfectar, tío. No quiero convertirme en uno de los tuyos. Por ahora. Vale. Vale, a ver un momento Estamos yendo un poco aquí a la deriva Sin saber que hacer Vamos a intentar Vamos a ver Vamos a intentar entrar otra vez Donde estaba Richard En la sala La sala siguiente Donde había que utilizar el mechero La habitación esa oscura Si no me equivoco Estaba la partitura ¿Qué nos falta? Vamos a ver Plantas Plantas y un zombie Despacio Si cogemos una planta Muy despacio Bueno, pues vamos a dejarlo Vamos a dejarles ahí Las plantas Sabía yo que ahí Ese zombie no se iba a pillar Es que no tenemos nada, tío No tenemos ni luz ahora Ni munición Ni objetos de defensa Ni nada de nada Esto Se empeora cada vez peor Bueno Munición, vale A ver Vamos, que desilumina A ver, a ver ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha entrado? Pero tú otra vez, tío No te cansas Se me has mordido Eres un avaricioso Un gorrón Además, ¿por qué me muerdes, tío? No soy gay como tú ¿No me muerdas? Cuidado Vamos, sal de ahí Venga Vamos Vamos, que es para hoy Vamos Venga Me da tiempo a echarme una siesta y todo El bate, tío Aquí hay otro Qué cabrón Venga ya, tío Venga ya Joder Ah, peligro, tío Vámonos rápido, Chris Que si no Peligro Hostia puta Había plantas aquí fuera, pero Antes había un zombie Bueno, menos mal que haré munición Vamos a matarlo porque ya Un toque más Y esto ya Esto acaba muy rápido Estaba aquí Ah, no, vale Es el que ha entrado antes Vale, vale, vale Bien Joder Necesito plantas urgentemente Anda Está este otra vez aquí Hostia, tío Vamos, pilla Vamos Chris Vamos, pilla uno aunque sea Vamos, vamos Vamos, pilla esta Vamos, que te muerde Vamos, vamos Que te muerde Corre No, quita Vamos, ahí Cómete la pared Tío, no me comas a mí Joder En situaciones como esta Sin munición En peligro Sin plantas Con zombies Pisándonos los talones Madre mía Qué tensión Por favor Bueno Vale A ver Nos toca ir Donde hemos estado Antes La sala del piano Muy bien Ahora sí podemos Utilizar La partitura A ver Música Gracias Música ... Perdón ¡Bande Música A ver, ahora sí que hay que andarse con ojo Con el cambio de cámara, más que nada Porque hay hombres que ya sabéis que hay veces que no se los ve Con el cambio de cámara Pero bueno Con el apuntado automático, suerte que al disparar Pues se sabe si... Vamos, al apuntar, mejor dicho Se sabe si un zombi pues está por ahí o no Pero bueno Vale It's me, Chris Rebecca That sounded like Moonlight Sonata No, algo falla No, no No, no Oh, what was that? My interpretation is off a little Let me practice for a while Sure Vale Pues venga Oh, no Sí, por favor Si quieres que tu compañero viva Date prisa que si no Bueno Vale, a ver Ahora aquí me queda a mí la duda ¿No? De si hay que hacer algo en cuestión Para que Rebecca pues Ya toque directamente Corre... Vamos ¿Cómo decirlo? Toque correctamente esta melodía ¿No? Porque No sé si simplemente dando vueltas Por aquí Durante, no sé Un minuto Dos minutos Pues ya Rebecca tocaba correctamente La melodía Pero Igual si se hace algo en cuestión Pues directamente se tarda menos Esto es lo que Lo que nunca he sabido ¿No? Yo siempre me dedicaba Después de esto Me dedicaba a dar vueltas Un poco por aquí Abriendo puertas Hasta que al final pues Ya aprendí a tocar correctamente La melodía Pero bueno Vamos a hacerlo así Y ya está A ver Aquí hay de a perros Pero ya no están No sé si los matamos Creo que sí Los que estaban aquí De aquí Este es el armario Que yo os decía anteriormente En el cual Si lo empujamos Había munición de pistola Creo ¿Verdad? Vamos a ver ¿De pistola o de qué? Ah, de nada Ah, vale Muy bien De nada De nada Joder Vale Nos han timado A ver Un momento Porque aquí sí que había plantas Que nos dejamos Pero también había perros Como siempre hay perros A por medio A ver si los perros Nos dejan coger las plantas A ver Vamos Vamos Chris Ah, miren Encima hay dos Ahí está esto Vale Pues cogemos esto Vamos Chris Que gula ya los perros muy cerca Vamos, vamos Hostia Como gruyen, tío Vamos, vamos, vamos Coge, vamos Ya viene Vamos que te va a morder Todo el ojete, tío Vale A ver, chucho Fuera Largo Hostia, tío Joder Vale, que ha sido eso A ver, a ver Zombies Joder, pero que cojones Ha salido este zombie tan rápido, tío Ala, cuatro zombies Nos hemos vuelto locos Hostia, puta Tío Madre mía Madre mía Cualquiera os mata Con 15 balas Hostia, puta Vamos a pasar directamente Porque no Joder Nos quieren llevar Directos a la tumba Dios mío Madre mía Vale, a ver Espero que aquí no hay más zombies Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí, media vuelta Otra vez a la sala del piano Chicos Que ya supongo que pues Rebeca habrá Habrá practicado Es suficiente, ¿no? A ver Zombie por aquí Zombie por acá Zombie que voy a esquivar Si me deja Ahora No ¡Me muerdas, tío! Vale A ver Joder Anda, que os jodan Otra vez estamos igual Cuidado No ganamos para plantas Chris Madre mía Bueno, mientras que no Acabe peor la cosa Podemos curarnos A tiempo Vale, no Espérate Vamos a dar la vuelta Porque Nos hace falta El emblema Que está aquí Si ahora Rebeca por fin Pues ya toca Correctamente la melodía Había que introducir Este emblema Vamos a cogerlo Vale A ver Rebeca Ya voy Vamos Espero que hayas practicado Suficiente A ver ¿Cómo va eso? Enséñame Vamos a ver Practice makes perfect ¿Qué es esto? Ya Qué crack Joder Pues un pasadizo No lo ves No aprendes tan rápido A tocar el piano No sabes qué es esto Puta Pasadizo Vale Genial A ver Esto que era Un diario Creo Diario de Trevor Ya han pasado 11 días Desde que llegué A la finca Y aún no me explico Qué es lo que ha pasado Bueno A ver Uy Aquí hay mucho que leer No nos cuenta Nada importante Así que nada Lo saltamos Vale Gracias Rebeca Venga Muy amable Por tu parte Ahí te quedas Bonica Ahora sí ¿Dónde va a parar? Joder Es que antes La melodía del principio Ha sido vamos Horrenda Vomitiva Un atentado Dios mío A ver Ya van tres veces Que ya la capturadora Me está haciendo cortes Chicos En este episodio No sé por qué Si notáis un poco De desfase en la voz Un poco más Adelantada O retrasada Según se mire Pues es por esto Estoy notando Y es que jode bastante A veces la verdad Pero bueno A ver Cómo era esto A mí hay que mover Las manecillas Del reloj Vamos a ver Vale Basándonos ahora En este Este pequeño gráfico Podemos aquí Fácilmente sacar El El acertijo Vale Vamos a ver Con mover dos veces La manecilla grande Hacia la izquierda Suficiente ¿Verdad? Vale Pues sí Muy bien ¿Qué nos deja? La llave de La llave de escudo Creo que era esta Vamos a ver Sí Vale Tiene un único uso Que es la llave Donde está Vamos La puerta Donde estaba la serpiente Donde se usan Otra puerta diferente A esa Muy bien Bueno Pues a ver No sé si ahora Nos ayuda Richard En este combate Como lo hizo con Jill Vamos a ver Si no Pues habrá que esperar Vamos a esperar Intentar esquivarla Cogerle La máscara Que estaba en el final Y darme la vuelta Porque evidentemente Con 15 balas Que tenemos Vamos Vamos a comernos los mocos Joder tío Pero que cojones Estabas esperando Cabrón Quierta que me muerdes Otra vez Coño Bueno Bueno ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuidado en rojo Cuidado en rojo Espérate tú Que la serpiente No nos remate ahora A ver Chris Vamos Nos arriesgamos Vamos a ver Ahí está La pequeñaja Debería decir Gran serpiente Hostia puta tío Vale A ver A ver Que estoy enfermo No me comas Por dios No me remates Vamos Coge esto Vamos Vamos Vaya serpiente tío Vamos Venga Ahí te quedas No sale nadie En nuestro rescate Con lo cual Vámonos directamente Pero ya Vamos Con 15 balas Se apunta de morir Que mejor que correr Vale Ya tenemos una Una de cuatro Y por aquí cerca Había otra Vamos a intentar Cogerla Los zombies Nos dejan Por otra parte Es que aquí En este modo Como que salen más ¿No? Aquí Joder Se han juntado Hasta tres zombies Este que está aquí Que bueno Ya está ahí A lo suyo Me cago en la puta Tío Joder Me ha cogido De milagro Vale A ver Llegados a este punto Tenemos que resolver El puzzle este De las estatuas Era fácil Vamos a ver Esto se resolvía Mirando en estas Estas pequeñas cosas De aquí De la pared Vamos a ver Vamos a resolverlo Por allá Rápida Vamos a empujar Primero esta Si es igual que con Jill El mecanismo Pues tiene que funcionar A la primera Empujamos esta Empujamos ahora esta Empujamos ahora esta Y la que queda Se debería meter Automáticamente Vale Muy bien Bien hecho Chris Muy bien Y ahora llega Otro coñazo Abrir esta caja Vamos a ver Porque con Jill Nos costó bastante abrirla Aunque el mecanismo Es fácil De abrir Vamos a ver Vamos a intentar Pulsar Simplemente Bueno Examinar Los dos laterales Este Y este Y ya debería bastar Para abrir la caja Perfecto Vale, vale Madre mía Que fácil Tío Con Jill Nos tiramos aquí Cerca de dos minutos Para abrir esta maldita caja Y con Chris Ni cinco segundos Bueno Muy bien Otra máscara Ya tenemos dos Nos quedan otras dos Vamos a ver Donde estaba la La tercera máscara Había otra más Aquí abajo Ah, vale Ya me acuerdo Sí Donde estaba una De las siguientes máscaras Pero está un poco lejos De aquí Vamos a ver Cómo lo hacemos Bueno Sí, vamos a intentar A ver Hay un punto aquí Sí Vale, Chris Vale, buen disparo Tío Malgastando munición Muy bien Qué crack Joder A ver Un momento Esta puerta que estaba aquí Se puede abrir Con esta llave Perfecto Y aquí dentro Me parece que está Hay plantas Me parece Van a venir Estupendamente Para curarnos Planta roja Y creo que aquí dentro Había otra verde ¿Esto qué es? A ver Anda Pero no hay espacio Tío Joder Pues nada Mala suerte Vámonos Vamos a intentar Dejar las dos máscaras En el baúl Espero que no haya zombies En el camino No por Dios Vale A ver Un momento Bueno Tenemos un spray Pues sí Venga Vamos a utilizarlo Que ya Chicos No hay que arriesgarse Demasiado Vale Y casualmente Aquí tenemos otro spray Y más munición Genial 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 Muy bien El spray sí Vamos a dejarlo Porque ya no va a hacer falta Por ahora Vale A ver Vámonos Pedir Tres Tres Vámonos 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 Vale, esto era lo de los cuadros Perfecto, esto era bastante sencillo Vamos a ver La solución estaba aquí dada, en este cuadro Si nos fijamos Esto supongo que estaría igual que con Jill No, esto no tiene pérdida Vale, tenemos tres colores La corona es verde El collar es morado Y el brazalete Naranja Vale, mierda Si, el botón no hay que pulsarlo Esto es lo primero, Chris A ver Vamos, da la vuelta Venga Bien, entonces Tenemos aquí un montón de cuadros Y si no me equivoco Cada uno de ellos se repite hasta dos veces Por ejemplo Este cuadro del anciano este Tan simpaticote Estaba también en la otra parte Y si pulsamos este Vemos que... Vale, se cambia Morada El collar Además este Además este color es el correcto ¿Verdad? Sí, color morado Vale Bien, tenemos ahora este Este joven Con una espada Brazalete Si pulsamos esto Sale verde Si pulsamos el otro Vamos a ver Que era este Sale Blanca A ver Vale Naranja Y ahora esta Tiene que salir verde No A ver Algo Hay mal aquí Vamos a ver Vale Vale, ahora si Verde Muy bien, ya esta Lo tenemos Perfecto Muy bien Otra máscara más Tenemos tres Nos queda una La cual Bueno, la cogeremos en el siguiente capítulo Chicos Capítulo cuatro Vamos a intentar guardar La sala de antes Del baúl Y bueno Vamos a dejar el capítulo Así en el siguiente Solamente nos queda esto Coger esta máscara Y colocar las cuatro En el En el sótano este Pero y este zombi No ha salido Dronco Te has multiplicado Tío ¿Qué cojones? ¿De dónde sales? Joder Vale Bueno pues hemos llegado aquí Pisa no ser salvos Menos mal Muy bien Pues fin del capítulo Chicos Capítulo tres Si os ha gustado Pues como siempre Comentarlo Gracias a los que me seguís Y nada Nos veremos en el siguiente episodio Un saludo para todos Y hasta la próxima ¿Qué cojones? часов